En el ejercicio profesional de enfermería, nos vamos a encontrar con diferentes dilemas bioéticos. En la actualidad y en el contexto de la pandemia, los profesionales de la salud están pasando por múltiples dilemas éticos. Pero es necesario conocer que el profesional de enfermería tiene que estar consciente que la responsabilidad frente a los dilemas éticos surge de sus propios sistemas de valores personales y profesionales. Asimismo, les hace elegir un nivel actitudinal al asumir una decisión frente a sus pacientes durante el ejercicio profesional. Por otro lado, el profesional tiene la obligación moral de defender sus valores propios, siempre y cuando su objeción de conciencia no ponga en peligro la vida o la salud de sus pacientes. El dilema bioético es un argumento que se encuentra formado por dos proposiciones morales contrarias entre sí. Aparentemente, tener una balanza entre lo bueno y lo malo. Lo que genera una disyuntiva para determinar cuál de las dos opciones es la mejor o si de las dos opciones negativas, tratar de elegir la que cause menor daño al paciente. Los dilemas bioéticos refiere a que el profesional de enfermería durante su ejercicio profesional debe ejercer principios bioéticos como autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia, principios que constituyen las normas fundamentales que gobiernan la conducta de todo profesional, proporcionándole una base para el razonamiento y orientación de sus acciones. En la imagen, vemos una situación actual que se está dando todos los días frente a esta pandemia. El profesional de enfermería que atiende a estos pacientes entubados, con mal pronóstico, tiene el dilema ético de pensar después de largos, de largas horas de trabajo, de tiempo de tratamiento de sus pacientes, en pensar si continuar con el tratamiento, retirar el tratamiento, o en pensar si hay pacientes en espera por un ventilador mecánico. Situaciones que se enfrentan, situaciones en las que el profesional de enfermería tiene que decidir, son situaciones o dilemas éticos que solo sus principios y valores le ayudarán a tomar una adecuada decisión. El cuidado de enfermería, el valor fundamental de nuestra profesión, nos enfrenta a situaciones conflictivas y de dilemas bioéticos. Estos dilemas bioéticos se van a presentar en todo el contexto del ejercicio profesional. Cuando cuidamos de la salud, cuando cuidamos de la vida, cuando cuidamos de la enfermedad, hasta cuando cuidamos de la muerte. Durante nuestro ejercicio profesional, nos vamos a enfrentar a diversas situaciones o dilemas bioéticos, en los cuales nuestros valores, nuestros principios, nuestros códigos de ética, nos ayudarán a resolver estos dilemas. Gracias.